Nadie soñaba ni el día, ni cómo habría de acabar Don Luis Macarena, el cojo, villano de Chincocuá Deshonra de aquel poblado, gallero profesional Hagan apuestas señores, que a un hombre va a desabar Al barrio Macarena, y a Luis muy en especial Que no respeta a mi gallo, ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida, y no te vas a rajar De esta cima carena, y no te vas a rajar Tu vida contra mi vida, y pelea hay que dar Cierren las puertas señores, yo mismo voy a soltar Y vayan encendiendo sirios, al que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas, y mi prieto el águila real Y enmudeció al palenque cuando un girazo en el redondel Volando a raso del suelo sin darle tiempo a don Luis soltar Se le prendió en el pecho, se le prendió en la cara Y de fieras cuchilladas, la vida le arrebató Y enmudeció al palenque cuando el giro enloquecido Remajaba Macarena Poniéndose alegre a cantar Cierren las puertas señores, cierren Yo mismo voy a soltar Y vayan encendiendo sirios, a ese, a ese que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Tu giro patas chorreadas, contra no has consentido El águila real Y enmudeció al palenque cuando un girazo en el redondel Volando a raso del suelo sin darle tiempo a don Luis soltar Se le prendió en el pecho, se le prendió en la cara Y de fieras cuchilladas, la vida le arrebató Y enmudeció al palenque cuando el giro enloquecido Remajaba Macarena Remajaba Macarena Poniéndose alegre a cantar Música 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 Música